El día de hoy estamos visitando la Federación Deportiva de Zamora Chinchipe, pues yo muy contenta porque estoy rodeada de niños, niñas y jóvenes que están haciendo lo que a ellos les gusta. El Consejo Provincial hoy les está apoyando a través de las brigadas odontológicas del grupo de profesionales, a estos jóvenes que son el futuro de nuestro país, a estos jóvenes que van a ser los representantes de nuestra provincia y de nuestro país. Me parece una muy 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 buena campaña y también una muy buena forma de impulsar el deporte. Muchas gracias a Cleber Jiménez por hacer este servicio para nosotros los deportistas, de verdad le agradecemos por seguir apoyándonos. El día de ayer atendimos, esperamos que en las próximas semanas poder continuar con las diferentes disciplinas y bueno, todo dependerá de la demanda de los niños. No todos están en iguales condiciones acceder a este servicio de salud, así que esperemos cubrir al menos unos 200 niños.